A ver, muchachos, hermanitos, a ver, aquí estamos hoy de cocinero probando todas las cositas, porque esto es de tapa, tapa, pizza, pizza y kebab, a ver si lo ves, vamos a ver. Dile algo ahí a la familia, hola, mamá, mamá no dice nada, aquí es un desastre muchachos, aún tengo que ordenar todo, esto ha hecho un desastre. A ver, aquí tenemos ahí el que va dando vueltita, de pollo, hoy es de pollo, tapisita ahí. Uy, que se me ha quedado el teléfono. Ya, 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 voy a ordenar todo, que kebab, que bab, me lo voy a comer ahora. Esto está todo un desastre muchachos, ¿cómo está esto? Allí tenemos a, ¡eh, Gandul! Y la otra que no quiero dormir. Bueno, nada muchachos, voy a arreglar un poco, voy a comer y... ¿Qué dices? Sí, voy a recoger, espérate. Bueno, nada, hasta luego.